La Secretaría de Salud de Michoacán es una aliada del Instituto Mexicano del Seguro Social para cuidar y velar por el bienestar de la población, puntualizó Diana Carpio Ríos, titular de la dependencia estatal. Lo anterior tuvo lugar al asistir con la representación del gobernador Silvano Aurelis Conejo a la toma de posesión de la nueva titular de la Oficina de Representación Social del IMSS, María Luisa Rodea Pimentel. Ahí Carpio Ríos afirmó que la instrucción del mandatario michoacano es trabajar de manera institucional y de la mano con el IMSS y el Issste en beneficio de la población, y es lo que estamos haciendo con compromiso y corazón. Reiteró por igual la disposición de seguir laborando de manera coordinada en temas de relevancia para el cuidado de la salud y que demandan la participación conjunta de las instituciones, como es la vigilancia epidemiológica, la vacunación, la prevención de la mortalidad materna, coadyuvando así con el IMSS bienestar en la atención de la población sin seguridad social, que hoy forma parte de un pilar muy importante en la estructura nacional de salud. Soy una secretaria de salud de 24 horas y siempre soy dispuesta a dar pasos adelante en pro de la salud. Por ello, cuenten con el apoyo permanente y total de la institución para que juntos sigamos trabajando por el bienestar de la población, finalizó la secretaria Carpio Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!